Y parece no cesar la tensión en la Feria de la Salada. Una vez más, otra vez un enfrentamiento entre barras. Se desplegó un amplio operativo de custodia en los alrededores de la Feria de la Salada. Allí la Gendarmería y la Policía Bonaerense custodiaban la zona. Hubo un tiroteo entre barra bravas y durante la noche del miércoles retornó la calma. Los efectivos permanecen en el lugar ya que el predio de puestos recibe público durante toda la madrugada. El jefe de la Policía Bonaerense, Hugo Matzkin, estuvo allí en el lugar coordinando la tarea de los efectivos y explicó Hicimos un accionar gradual y coherente para poder poner a disposición de la justicia a los delincuentes. Se está analizando con las cámaras y material fílmico de los medios a todas las personas que pudieron haber actuado para saber si hubo una maniobra preparatoria. Recordemos que la Policía Bonaerense realizó la semana pasada un desalojo con topadoras en puestos ilegales ubicados en el camino de La Ribera, esto es, al costado del predio ferial La Salada. Esos puestos son manejados por cuatro bandas que se disputan el poder de la zona.